En las profundidades del mar, lejos de la mirada curiosa del ser humano, se han descubierto innumerables tesoros y misterios que desafían nuestra comprensión. En esta emocionante travesía, exploramos los hallazgos más extraordinarios encontrados en las profundidades del mar, donde las maravillas del mundo submarino cobran vida en formas inimaginables. La antigua ciudad perdida de Cleopatra y sus ruinas. Se encuentran sumergidas en el mar Mediterráneo, frente a la costa de la ciudad egipcia de Alejandría. Se cree que hace más de mil años, la ciudad se hundió en las profundidades marinas debido a terremotos y maremotos. Los historiadores y científicos han investigado y están convencidos de que estos desastres naturales jugaron un papel importante en la desaparición final de la ciudad de Cleopatra y su icónico palacio. Aunque la información sobre la ciudad perdida es escasa, se han realizado excavaciones importantes para revivir y recuperar partes significativas de ella. En 1998, se llevaron a cabo excavaciones que revelaron descubrimientos fascinantes, incluyendo naufragios, una estatua de una diosa y una esfinge. A pesar de estos avances, aún queda mucho terreno por explorar y es posible que haya más tesoros y secretos por descubrir en las profundidades del mar. Dos décadas después de las excavaciones iniciales, es emocionante imaginar que otros hallazgos pueden esperar los arqueólogos y buzos que se aventuran en esta fascinante búsqueda. La ciudad perdida de Cleopatra es un misterio fascinante y su descubrimiento arroja luz sobre la historia y el legado de esta famosa reina egipcia. La pirámide de Yonaguni. Es un monumento intrigante y de gran tamaño que se encuentra bajo el agua frente a la costa de Yonaguni, Japón. Ha habido numerosas discusiones sobre la naturaleza de este sitio y si ha sido modificado por la mano del hombre a lo largo de la historia. Mientras muchos creen que es una estructura creada por seres humanos, otros especulan que podría ser de origen extraterrestre, formando parte de una antigua civilización que habitó la Tierra hace más de milenio antes que nosotros. Existe un consenso general en que la formación se asemeja a una antigua plataforma de aterrizaje. El monumento está compuesto principalmente por arena fina y lutitas que se cree que se depositaron hace aproximadamente 20 millones de años. La mayoría de las formaciones están conectadas a la roca subyacente de manera natural. Sin embargo, la característica principal del monumento es una estructura rectangular que mide alrededor de 150 por 40 metros y tiene una altura de unos 27 metros, con su parte superior ubicada a unos 5 metros por debajo del nivel del mar. La pirámide de Yonaguni sigue siendo un misterio fascinante y objeto de debate en la comunidad científica. La pregunta de si es un sitio natural o una construcción humana deliberada aún está abierta. La exploración continua y el estudio de este monumento submarino nos ayudarán a desentrañar los secretos de su origen y significado histórico. La ciudad de Pablo Petri. La ciudad hundida de Pablo Petri es fácilmente una de las ciudades sumergidas más antiguas del Mediterráneo, ya que ha permanecido en su lugar desde el 3000 antes de Cristo. A pesar de su antigüedad, resulta sorprendente que sólo se descubriera en 1967. Las ruinas de esta ciudad incluyen numerosas carreteras, jardines, casas, templos e incluso un cementerio. Desde entonces, muchos urbanistas han quedado asombrados por la ciudad y su diseño. Algunos incluso consideraron que era superior a los edificios y diseños modernos. Hacia el año 2009, se llevaron a cabo más estudios sobre la ciudad y se teorizó que quedó completamente sumergida debido a una serie de terremotos que hundieron casi nueve hectáreas. A pesar de estos terremotos, los expertos creen que muchos de los edificios aún son muy visibles y reconocibles en la actualidad. El sitio de Pablo Petri es de fácil acceso para los turistas, quienes pueden explorar y maravillarse con la antigüedad y la arquitectura de esta ciudad sumergida. Los expertos están especialmente emocionados por esto, ya que desean preservar la ciudad antigua tanto como sea posible debido a su increíble antigüedad y su valor arquitectónico. Titanic en ruinas. El hundimiento del Titanic es sin duda uno de los desastres más icónicos de la historia. Hace unos años, surgieron nuevas imágenes del naufragio, captadas por primera vez en 14 años. Estas imágenes son espeluznantes y revelan cómo el barco, que golpeó un iceberg y se hundió en 1912, se encuentra en las peores condiciones hasta ahora. Parece estar disolviéndose debido a los efectos del agua salada, las algas y las bacterias. Una expedición liderada por el renombrado explorador oceánico Víctor Vescovó y su equipo se sumergieron a una profundidad de 12.000 pies en las gélidas aguas del Océano Atlántico. Utilizaron un sumergible especialmente diseñado para resistir el entorno y las presiones extremas del nivel del mar. El objetivo era capturar nuevas imágenes para un documental de National Geographic. Esta no fue la primera vez que el equipo exploró los restos del Titanic, pero quedaron sorprendidos al ver el deterioro significativo que había ocurrido en la última década. Los investigadores creen que en las próximas décadas el barco se deteriorará por completo y desaparecerá para siempre. Es una triste verdad, pero desafortunadamente, es inevitable. Como muestra de respeto hacia aquellos que perdieron la vida en esta gran tragedia, la tripulación depositó una ofrenda floral junto a los restos y celebró una breve ceremonia para honrar a aquellos que se perdieron hace más de un siglo. Así, los círculos submarinos del Titanic se convierten en un recordatorio silencioso de la historia. Objeto extraterrestre. En las profundidades del mar Báltico, el océano alberga una diversidad de criaturas sorprendentes y extrañas. A lo largo de los años, los investigadores han hecho descubrimientos verdaderamente fascinantes en esta vasta área submarina. Es prácticamente imposible que el ser humano descubra todo lo que el océano contiene en una sola vida. Sin embargo, el buzo profesional Stefan Hocherborn siempre tiene la esperanza de lograr tal hazaña. Stefan, miembro del equipo Océanex, fue parte de un descubrimiento masivo en 2011 que ha sido etiquetado como Anomalía del Mar Báltico. El capitán Peter Lindberg y el co-investigador Dennis Asberg lideraron este equipo que encontró un objeto extraño sumergido en el fondo del océano. Después de una exhaustiva investigación, el objeto aún no ha sido identificado oficialmente, pero muchos lo comparan con la legendaria nave espacial Millenium Falcon de la franquicia Star Wars. Esta situación podría parecer normal para la mayoría de los biólogos marinos y exploradores de aguas profundas. Sin embargo, Océanex informó que al acercarse al objeto, experimentaron numerosas fallas eléctricas en su equipo. Fue solo cuando se alejaron a unos 200 metros de distancia que las cosas comenzaron a estabilizarse. A raíz de este incidente, decidieron especular que el objeto era una especie de ovni extraterrestre o una nave espacial que había naufragado de manera milagrosa en el fondo del océano. Desde su descubrimiento, la especulación sobre el origen de este misterioso objeto esférico ha sido desenfrenada. Muchos creen que tiene un origen extraterrestre, mientras que otros piensan que podría tratarse de un barco hundido perteneciente a los rusos. Este enigma ha capturado la atención del mundo entero, y millones de personas se sumergen en la búsqueda de respuestas sobre sus orígenes y cómo llegó a reposar en las profundidades submarinas. Si bien la historia del Titanic es ampliamente conocida, con su descanso en las profundidades del océano, hay muchos otros misterios fascinantes que los buzos han resuelto a lo largo de los años. Estos enigmas son igualmente intrigantes y nos permiten adentrarnos en las profundidades oscuras del océano. Si te gustó el vídeo suscríbete.